Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son la responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Divorcio matrimonial. ¿Qué debemos conocer para enfrentarlo mejor? Cuando un matrimonio se desmorona y ambas partes deciden ponerle punto final a la relación, surgen más dudas que certezas a la hora de enfrentar esa disolución jurídica y es ahí donde la congregación familiar y de amigos, por querer ayudar, comienzan a aconsejar y podemos caer en graves errores si no lo sabemos resolver y lo que es peor, ambas partes salir perjudicadas. En estos casos siempre lo aconsejable es pedir ayuda seria y profesional que nos auxilie, poniéndole foco de atención a nuestro caso en particular. Hoy ponemos este recurrente tema sobre la mesa para que una abogada experta en estas lires nos saque de dudas y ponga luz sobre nuestras interrogantes. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El tema de hoy, además de interés general, es un tema que a todos nos inquieta, de alguna manera todos tenemos, o si no fuimos nosotros, todos tenemos un familiar que pasó por situaciones parecidas y cuando hay que enfrentar un divorcio, como decía yo en la introducción, todos nos quieren ayudar, familiares, amigos y pueden llegar a lastimar peor la relación o el propio divorcio. Entonces es un tema difícil, pero claro, yo no soy experto en el tema, pero sí traje una experta hoy que nos va a acompañar y le doy la bienvenida. Licenciada Alma Félix, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Por favor. Gracias por estar aquí con nosotros. En el caso de divorcios, y perdón si en la pregunta hay algo técnico que yo no domino, hay dos tipos de trámites, el administrativo y el judicial, ¿verdad? Sí, así es, así lo llaman. Hay un trámite administrativo que se hace ante registro civil, pero es un trámite que en mi experiencia se utiliza muy poco, porque tiene que haber un conjunto de requisitos que muchas veces las personas no cumplen con ellos. Y aparte es muy engromoso de que vas y dice la gente, no, mejor que me divorcie. Entonces lo que hacen es acuden con un abogado. Y antes, por ejemplo, no te podías divorciar después del año, entonces optaban por el trámite administrativo mejor. Entonces ya ahorita que se abrió tanta pauta con el tema del divorcio y que ahorita lo vamos a hablar, que la corte ya dijo que divorciarnos es parte de nuestro derecho como persona. Entonces ya divorciarse se ha vuelto muy fácil. Lo que es difícil son los otros aspectos del divorcio. Ahora, ¿no sabía eso del año? O sea, ¿hay un año forzoso de matrimonio? Había un año forzoso. Sí, y había causales y si no acreditabas las causales de divorcio al momento de tú promover el divorcio ante un juez, tenías que acreditar la causal y si no la acreditabas no te podías divorciar. Por eso aquella frase de es que esta mujer no me quiere dar el divorcio, puesto que judicialmente solamente existía el divorcio con causales, que era el divorcio necesario y existía el divorcio voluntario, que era un divorcio que ambas partes iban y firmaban en el común acuerdo. Ahora, usted es una abogada joven, pero habrá tenido ya muchas experiencias y no lo tengo como pregunta eso, pero hablando cuantitativamente, ¿quién inicia primero los divorcios, la mujer o el hombre, cuando se decide en divorciar? Híjole, buena pregunta. Creo que yo llevo ocho años de experiencia ya litigando sola, independiente, y antes de eso trabajé en despachos. Y te puedo decir que hasta hace apenas, no sé, mis primeros seis años de experiencia, la mayoría eran mujeres. No sé si era porque me seguían más mujeres a mí como clientas, pero últimamente veo hombres llegando a mi despacho diciendo, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Lo que yo noto en los hombres es que son decidiosos. Van y uno les da la asesoría y dicen, ok, ya sé qué tengo que hacer, y se les va un año, dos años, tres años, y de repente, ay, abogada, ¿se acuerda que fui? Y yo, a ver, acuérdeme. Lo que pasa es que ya me demandaron el divorcio, entonces les ganan la demanda, pero no significa que ellos no den un paso antes. Pero eso es una característica masculina, porque cuando yo entrevisto a un médico, dicen lo mismo, que para la prevención de las enfermedades el hombre es muy decidioso, la mujer es más expedita, enseguida va y consulta a un médico y el hombre tarda más. Así que hasta ahí llegamos en esos términos ya legales también, ¿no? Ahora, desde su óptica personal y de trabajo, tomemos estos, un lustro, cinco años atrás, ahora, ¿ha ido en aumento los divorcios? ¿Es estable o es algo que usted diga socialmente preocupa que haya mucho más divorcios que hace cuatro o cinco años? Sinceramente, yo siempre he visto muchos divorcios. Es una realidad que ahora con la pandemia incrementaron. Todos decían, ahora en la pandemia con el encierro van a, vamos a saber quiénes en realidad van a terminar o divorciados o más unidos, ¿no? Fue una realidad lo que pasó. Pero creo que el tema del divorcio sí es, sí es un tema social muy fuerte. O sea, sí, tanto hay muchas bodas como divorcios. Creo que cada vez menos la gente está como en esa parte de, ya no me quiero casar porque luego me divorcio. Yo creo que por eso la corte ya fue un poco más flexible en decir, bueno, cásate para darle esa estructura a la sociedad, como que es casarse. Y te divorcias también fácil. De todos modos, el tema de estar con la persona cinco años arremete a que tenga otros derechos y obligaciones igual que si te casaras o no. Entonces, prácticamente casarse viene siendo un trámite. Ahora, a diferencia de los psicólogos o las psicólogas, ustedes los abogados deben ser mucho más fríos, quizás contundentes, porque es la ley la que se impone más que tratar de reconciliar una pareja. Y desde esa óptica, y perdón por el término frío, pero quizás más objetivo en este caso, ¿quién sufre más con un divorcio? Cuando hay niños, por ejemplo. Híjole, este... Creo que sufren, se nota más el sufrimiento de la mujer. Ok. Porque, digamos que por usos y costumbres hasta la fecha, la mujer es quien se queda con la custodia de los menores normalmente. Hay excepciones. Pero no quiere decir que el hombre no se quede con la custodia. No quiere decir que haya hombres que no sufran. Solo que los hombres, así como son más distraídos, noto que sus emociones no son tan exaltadas. Claro, claro. Sí, sí, definitivamente las mujeres sufren más que los hombres, pero los que más sufren son los menores. Más cuando hay hijos. Pues esos sí son los que se llevan todos los platos rotos. Porque de repente los padres están tan sumergidos en sus emociones, que ya no se trata de un tema jurídico, sino de un tema más emocional que se tiene en rencor, odio por lo que hayan vivido. Y los hijos los usan de pretexto, los ponen en medio de las contiendas. Por ejemplo, el papá castiga a la mamá con el tema de la pensión, la mamá castiga al papá con el tema de la convivencia. Y así es un castigadero cuando los que castigan en realidad son a los menores. Son derechos que le están violentando a los mismos niños. Claro. Entonces ahí es donde evidentemente... Usaste una frase, perdón por el tuteo, pero te veo muy joven. Sí, sí, claro. Usaste una frase al comienzo que decías, ahora es más fácil. ¿Por qué es más fácil divorciarse ahora que hace 10 años? Sí, por lo que te comentaba hace rato, que antes había que acreditar unas causales que venían en el código civil. Y si no acreditabas las causales, no te podías divorciar. O sea, tú te ibas a vivir con otra persona y pasaban los años y tú nunca te podías divorciar. Entonces quedaba todo como en penumbra, saber, no puedo poner una casa a mi nombre otra vez, no puedo volver a hacer una vida con esta persona. Hasta darle el INSS a la persona nueva, ¿no? O sea, desde lo más básico. Ahorita la corte dijo, ¿sabes qué? Ya. O sea, el tema del divorcio no es un tema, lo que vamos a dejar a discusión son los temas de custodia, pensión y la liquidación de la sociedad conyugal, que son los bienes, la repartición y el régimen de convivencia. Entonces, el divorcio ahorita actualmente, tú presentas una demanda de divorcio y en el autoadmisorio, una vez, perdón, emplazando a la persona, ya cuando se fija la litis, se decreta el divorcio. El divorcio se decreta, pero el juicio sigue para las otras cuestiones legales, que es lo que te comento. Sí, sí, sí. Porque no quiere decir que ya estás divorciado, pero no tengas asuntos que arreglar, porque al final el matrimonio, como les digo yo a mis clientes, es como cuando construyes un negocio, es una sociedad. Por eso te casas por sociedad conyugal. Por supuesto, claro. Y creas bienes, deudas, activos, pasivos, y eso es lo que de repente queda en discusión. Ok, hay un tema de una propiedad que está a nombre de uno de los dos, pero se casaron por sociedad conyugal. O hay un tema de copropiedad en una propiedad. Y de repente hay muchísimos temas que aquí me podría pasar en una hora contándote, pero básicamente es eso. Pero el tema del divorcio como tal, de ya me divorcié, me puedo volver a casar, eso está. La ley, me imagino, contempla la equidad como número uno. Es decir, si nos vamos más atrás desde la palabra pareja, ¿no? Que quiere decir 50 y 50. Algo parejo es eso. Cuando hay un despropósito en una de las dos partes que quiere más, pues ya no es parejo. Me imagino que la ley siempre contempla esa equidad, que los dos salgan conformes. Ahora, ¿es caro divorciarse, económicamente hablando? Digo, no caro a los sentimientos, porque ya lo dijiste, pero ¿es caro en economía un divorcio o tiene que ver, y esta es una doble pregunta, porque también tiene que ver con lo que los ingresos, por ejemplo, se separan un matrimonio rico y se separa un matrimonio de profesionista o un matrimonio que no tiene mayores ingresos. ¿Tiene que ver las tarifas con esa...? Sinceramente, con nosotros como abogados sí tiene que ver. Porque sabemos que entre más cuantía de dinero tengan las partes, más contenciosos se vuelven, aunque sea muy fácil divorciarse. Ah, esa es una buena explicación, claro. Aunque sea muy fácil divorciarse, siempre hay maneras de retrasar un juicio, maneras de que la otra persona tenga una defensa que te esté retrasando, amparándose, retrasando y que la otra persona no pueda concluir esa etapa de su vida. Entonces, siempre, obviamente, cuando tú ves que hay más cuantía, no es que te quieras aprovechar más y no sabes que es un problema más grande que te vas a echar. Y sí, variamos un poco los precios los abogados. Creo que el tema es, dependiendo del abogado, es el costo. Y yo siempre digo, claro, hay abogados que te van a cobrar cierta cantidad. Digo, no sé si pueda ahorita como que decir, yo he visto por ahí anuncios aquí en Tijuana en específico, divorcios desde 3 mil pesos. Sí, lo vi, claro. Yo digo, wow. O sea, el abogado, de veras, con eso mantiene su familia primero. Dos. Eso, perdón que te interrumpa, eso sucede en la mayoría de profesiones, ¿eh? Cuando dicen, es un publicista que te cobra 20 pesos menos o un dentista que te cobra 100 pesos menos, yo siempre digo que hay que desconfiar de eso, ¿no? Porque es muy difícil establecer o preestablecer un precio de algo que ni siquiera conoces lo complejo que puede ser. Sí, claro. Perdón. Sí, no, no, problema. Entonces, ya investigando con mis colegas de, oye, es que, ¿cómo qué onda con esos abogados que cobran tan poquito? Me dicen, no, lo que pasa es que les dicen 3 mil pesos, cobran los 3 mil pesos, así los traen, así los traen, presentan la demanda después de meses, los traen vuelta y vuelta, después les dicen que son otros tres y al final les terminan bajando más dinero, terminan pagando más dinero del que les puede salir con un abogado que les va a resolver el problema rápido. Claro, claro. Y a veces ni siquiera se lo concluyen, nada más se quedan con documentación, después los clientes andan batallando, es que un abogado me iba a divorciar hace años y ya no supe de él y ahí es donde se suscitan los problemas. Entonces, lo barato sale caro. Claro. Y si es caro o no divorciar, sí, siempre les digo, bueno, pues ¿cuánto te gastaste cuando te casaste? Porque luego hacen unas fiestas mononas de medio millón de pesos. Que podrían pagar 10 divorcios. Y que prácticamente pagan como muchos divorcios. Es verdad, es verdad. Entonces, ahora sí que ¿cuánto vale tu libertad? Claro, así es. Bueno, es interesante desde todo punto de vista porque pues sí hay que contemplar todas esas cosas, el costo. Ahora, ¿tienes un límite, por ejemplo, de cantidades de divorcios que se te puedan presentar en un mes? Y puedes decir, y esto tiene que ver con lo que señalabas recién, con la acuciosidad que puedas hacer un trámite, con la dedicación que le puedas dar. Si tienes mil casos no es lo mismo que tengas diez, no me imagino. ¿Tienes algún límite para eso? Es decir, y la pregunta viene por esto. Cuando tú vas al médico ahora es computadora, es casi no te toca el médico, ¿no? Y uno se siente un poco raro porque ni siquiera el estetoscopio te pone, sino que la secretaria te mide la presión y antes era el contacto con el médico. Esa mecanización o computarización no llegó a la abogacía, me imagino. Tienes que platicar con tu cliente o también es más o menos entrar en la misma... Definitivamente yo todavía no pierdo ese enlace con el cliente. Al principio la primera consulta es como, pues ellos normalmente me encuentran en redes sociales o alguien lo recomendó, entonces llegan a la oficina y hago ese primer contacto de confianza porque creo que cuando traes temas, es como cuando vas al psicólogo, pues o sea, no le vas a contar tus problemas a alguien que no te da confianza. Claro, es verdad eso. Entonces a mí me llegan y me cuentan problemas legales y ellos tienen que tener una confianza conmigo, posterior a eso yo les doy una cotización. Cuando ya les doy la cotización, las subsecuentes gestiones, si de repente mis asistentes lo ven con ellos. O sea, ve y deja los documentos, yo ya te digo qué documentos ocupo, los puedes dejar sin ningún problema, sin tener que volver a agendar una cita conmigo, los puedes dejar y yo te voy a hablar el día que tenga la demanda hecha. Más o menos requiero una semana y media para la demanda, para realizarla y los cito para firmar y ahí los vuelvo a ver. Y ya no los vuelvo a ver hasta el día normalmente de la audiencia. Esa sería como una pre-consulta, digamos. Ajá. Ya no los vuelvo a ver hasta el día de la audiencia o unos días antes de la audiencia para prepararnos para la audiencia, ver cómo se sienten, ver a sus testigos, más porque son temas de pruebas muchas veces. Y ya, lo demás básicamente sí es digital, me transfieren, van y hacen el pago con mis asistentes, pero siempre trato de estar en contacto con ellos. Definitivamente no como quisiéramos, porque no es lo mismo mil asuntos que cien y no he tenido un límite que decir todavía no. No porque esta parte de como delego mis actividades me ha funcionado porque creo que atiendo al cliente y creo que hago un buen trabajo porque doy buenos resultados. Lo que sí noto es que de repente el cliente se engancha en el tema emocional y si me quiere estar hablando como para ya consultas casi psicológicas. Así psicológicas, claro, voy a decir. Me estás llamando a un corte pero está interesantísimo. No se vaya, por favor, regresamos enseguida. Está muy interesante esto, por favor. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta charla interesantísima con la abogada Alma Félix que nos acompaña esta noche y nos está dando, nos está poniendo varias luces a nuestra oscuridad en la materia. Así que de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y se nos fue media hora del programa rapidísimo. Te preguntaba fuera del micrófono cuáles son las dificultades más recurrentes que el crimen los que se están por divorciar, ya sea dinero, infidelidad, violencia u otras cuestiones. Como decimos los abogados, todas las anteriores, todas las que me acabas de decir. Está bien. Definitivamente la violencia intrafamiliar es un motivo muy principal, pero muchas veces ni siquiera lo ven. Llegan a mi despacho atendiendo el tema del divorcio y yo noto que hay violencia intrafamiliar. O sea, ya hubo golpes, ya hubo violencia psicológica. Siempre digo que un divorcio viene embarradito de violencia intrafamiliar. No hay divorcio que no venga embarrado de violencia intrafamiliar. Y eso es muy grave. Claro, claro. Porque no tenemos una cultura de, bueno, nadie quien dice, ay, hoy estoy enojada contigo, nos vemos después, nos vamos a divorciar. Nadie dice eso, pero debería de haber una cultura de manejo de emociones como para no llegar a esos extremos de golpes, de insultos. Y de ahí se suscitan temas de infidelidades, que ese sería el punto número dos. Y el punto número tres, el tema del dinero es un tema súper recurrente. Cuando llegan a mi despacho, esta semana llegaba un cliente y me decía, lo que pasa es que yo me quiero divorciar. Y le decía, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Me acabo de separar el domingo. Y yo, híjole, no, pues, o sea, nada, nada. Te acabas de separar. No hubo tiempo para la reflexión. No, no, o sea, le digo, no, a ver, espérame. Yo así, cuando llegan tan, 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 tan tan rápido, tan acelerados, digo, a ver, espérame. ¿Qué está pasando? Entonces, el tema ahí, de permiso de comer tan largo, el tema es que hay un tema económico. Ella se siente que no, 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 él lo aporta lo suficiente y él siente que él aporta demasiado. Y hay un tema de comunicación. Entonces, esos temas, algo tan sencillo como no ponerse de acuerdo quién paga qué, no ponerse de acuerdo cuánto va a ser para la despensa, cuánto va a ser para la diversión, las vacaciones, no ponerse de acuerdo con esas cosas tan sencillas que viene de la mano con la comunicación, puede suscitar un divorcio. Y eso puede escalar a una violencia familiar. Y posterior a eso, pues, a una infidelidad, porque cuando ya empieza a haber violencia y empiezan a haber gritos, normalmente ya no hay intimidad y las parejas buscan a otras parejas. Tú decías también en la primera parte del programa que generalmente la custodia de los niños le corresponde a la mamá, aun que la falla haya sido de la mujer, es decir, un caso de infidelidad femenina con el marido, hasta en esos casos pueden los niños quedarse, deben que los niños, la ley dice que los niños se quedan con una mujer, con la mujer de la casa. Sí, claro, es que una infidelidad es cosa de una persona, no es cosa de un menor. Está bien esa explicación. La infidelidad la cometió un adulto en una decisión. ¿Por qué tiene que venir a afectar a un menor? ¿Dónde le estás violentando un derecho? En los temas de custodia se discuten por otras cuestiones. ¿Por qué? Porque la madre o el padre no tengan los elementos o las herramientas suficientes como para tener un buen cuidado del menor, que no hay una buena higiene del menor, que el menor esté mal cuidado, que haya omisión de cuidados, otras cuestiones. Pero un tema de infidelidad no tiene por qué entrar en cuestiones de custodia. Muy interesante la aclaración y muy ilustrativa. Y de patria potestad, que la patria potestad es otro tema. Muchos confunden custodia y patria potestad. ¿Cuál es la diferencia? La custodia es quien se queda con el cuidado del menor la mayor parte del tiempo y muchos papás creen que pueden hacer una custodia compartida. Y es muy fácil hacer la custodia compartida para ellos como adultos, pero al menor le creas inestabilidad, no le creas sentido de pertenencia. Y la patria potestad es quien ejerce los derechos sobre el menor. O sea, ¿quién dice si le doy el permiso para que se vaya al extranjero de vacaciones, el pasaporte? ¿Quién dice si doy el permiso que entrate a la escuela? Esa es la patria potestad. ¿Quién decide sobre el menor? Y la custodia es quien tiene la guarda y custodia de él. ¿Quién tiene el cuidado? Ahora, conozco casos de gente separada, no divorciada, que pasan 20 años, cada uno hizo su vida con su apareja y nunca hicieron materialmente el trámite de divorcio. ¿Qué consecuencias puede traer eso? En la muerte de alguno de los dos, en las herencias, de no regularizar, por ejemplo, un divorcio. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Sí, sí, claro. Este, que tú y yo estamos casados. Ok. Y alguno de los dos fallece. Y hay bienes de por medio. Vamos a decir que yo voy a fallecer. Y yo hice, en el tiempo que nos separamos, en el tiempo del divorcio, yo compré, que nos separamos también porque no hubo divorcio, yo compré una casa en Colinas de Agua Caliente, me compré un BMW del año, tengo una cuenta en el banco con varios ceros. Entonces, el día de mañana que yo fallezco, tengo una pareja, pero la pareja no puede ni siquiera reclamar mi cuerpo. No puede ir al CEMEFO a reclamar mi cuerpo. Le tienen que hablar o a la mamá de la persona o le tienen que hablar al esposo. Tú con tu acta de matrimonio vas a ir y reclamar mi cuerpo, uno. Dos, tú puedes reclamar todos los bienes que tengo, con la mano en la cintura. Lo aconsejable es regularizar esa situación. Sí, claro. Siempre. Siempre. Para estar más tranquilo. Bueno, por las cuestiones materiales y todo. Sí, por ejemplo, si tú te divorcias hoy, ya lo que hoy hiciste en adelante, ya no cuenta. Si tú lo que hiciste de hoy hacia atrás del divorcio, en cuanto a bienes, hablo de eso. Sí, 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 claro. Eso es lo que se va a tener que discutir en algún momento en el tema de la repartición de bienes. Pero ya hoy me divorcié y mañana compré una casa, ya no te corresponde eso en la repartición de bienes. Pero la casa que compramos en conjunto, o si no hicimos nada, eso es lo que se tiene que discutir. Claro, y eso era la pregunta que tenía, que dice la ley en el caso de los bienes materiales y en el de los hijos. La ley dice que hay dos tipos, dos formas de casarte, por sociedad conyugal y por bienes separados. La sociedad conyugal es la que le llaman coloquialmente bienes mancomunados, que lo correcto es sociedad conyugal. Cuando te casas por sociedad conyugal, cuenta desde el momento que te casaste hasta el momento de tu divorcio, eso es lo que cuentan los bienes. En la repartición les toca 50 y 50 sin discusión alguna. Nada de que yo tengo una, tenemos dos casos, tú te quedas corriendo por acá. O yo la pagué y tú no. No, no, 50 y 50. Ok. Cuando es por bienes separados, en teoría no es 50 y 50. Pero la corte ya se ha pronunciado al respecto que cuando hay desigualdad y circunstancias como desiguales desiguales de tema económico, sí se tiene que hacer una compensación, porque se entiende que todo lo hicieron en pareja y en conjunto. Ok. Sí, o sea, claro, estamos por bienes separados y todo está a tu nombre, pero yo fui tu esposa y estuve contigo a cada paso y a cada momento. Claro. Y esa parte sí te puede compensar algo al final del divorcio, aunque te hayas casado por bienes separados. No como cuando te casas por sociedad conyugal, pero de todos modos. De todos modos hay que cumplir. Ahora, ¿el papá, en cuanto a manutención o en cuanto a cuota para los hijos, es independientemente del resultado del divorcio o...? Es independiente. Eso es. Prácticamente sale el autoadmisorio, que así le llamamos, que es el acuerdo que el juzgado se pronuncia sobre la demanda. Y ahí mismo, cuando solicitas la pensión alimenticia, ahí mismo lo condenan al 25% de pensión alimenticia cuando es un hijo. Cuando son tres, a veces puede subirse hasta el 30% de pensión, al menos aquí en el estado de California. ¿De lo que a él le ingrese? Sí, todo. Bonos, vacaciones, aguinaldos, prestaciones, comisiones, todo. Todo lo declarable por él, digamos. Todo tiene esa tasa. Y en teoría lo que no se declara también, pero pues cuando no se declara, los hombres dicen no, no más gano lo que declaro. Doctora, la verdad que en 30 minutos me diste una cátedra de divorcio, así que lo voy a pensar mejor antes de cometer este... Aquí regalamos libros, así que te regalo un libro para que disfrutes de una lectura que de vez en cuando es bueno para distraerse un poco. No todos son divorcios en la vida y no todos son pleitos en la vida. Ya sé. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa y de veras nos diste mucha luz y sapiencia, sobre todo en esta corta media hora. Muchas gracias por la invitación. Eres muy amable. Gracias. Y a usted muchísimas gracias y lo esperamos la semana próxima con otro tema para poner aquí sobre la mesa siempre los puntos sobre las ciencias. Buenas noches. Buenas noches.